Yo nací en Buenos Aires hace 60 años Y desde que la empecé a caminar, la he recorrido con todos sus matices, sus formas, sus contratiempos Cuando me voy de viaje, para no extrañarla, me la llevo en poesía y tango Es hermosa, sutil, potente Tenebrosa, triste, nostálgica, impactante, bestial, fascinadora, fascinerosa Inocente hasta las lágrimas Ella se sienta y posa y se transforma en una musa esquiva, cautivante Te mira, te hace un guiño, te provoca A ver, ¿qué escribís? Buenos Aires La ciudad está en mí como un poema que no he logrado detener en palabras Borges Si tuviera que describirte, diría que vas descalza Adoquinando un ritmo de gardeles Haciendo equilibrio por los cables Y que andás presa de lágrimas Moviendo tus curvas con ternura de café A veces pienso que estás sorda Almacenada en poesía y tango Tiritando un frío atroz de ausencias Víctima de magos y de alcahuetes Ahogada en una soledad de risas Tormentas, alcantarillas, revólveres Te juzgo pesadilla en la peor distancia Meretriz enamorada Sangre de bohemia Poética absurda Prosa de fango Te dibujo corta de abrazos Ancha de angas Campeona de derrotas Vivo silencios para callarte Te pinto en un graffiti Que te quiero tanto Ya nunca me verás como me vieras En mi barrio perdido Alguien por mí Te dice buen día En qué puedo ayudarte Te abre la puerta de mi auto Pero elige su música Alguien por mí te da mi mano Para caminar y cruzar las avenidas Te lleva por la mitad de la calle Y se pone enfrente Por si viene un auto a atropellarnos Alguien le da mi moneda A un chico Que le limpia un vidrio Deja de comprar los jazmines Que yo te regalaba los martes Se hace la señal de la cruz Frente a los campanarios Alguien te pide que vayas a mi casa A buscar unos libros Y te hace pasar hasta mi biblioteca Y lee solamente Lo que subrayé yo Alguien pasea a mi perro Le cambia el nombre Sin confundirlo Le niega mis atajos Con el pretexto De rememorar mis sueños Alguien te acerca a mi boca A tus labios Cómodamente aletargados Seca mis lágrimas Desde un recuerdo efímero Y alcanza tu espalda Con mis brazos de aire Alguien que usa mi ropa Y mis zapatos nuevos Se amaca en el sillón De mi escritorio Parece balancear Mis pesados juicios Y convencimientos Dice que vale la pena Mi vida Y acerca nuevamente Su oreja A tu cuello Alguien se esmera En decirme En citarme Pero critica mi almohada Su altura Sus hipotecas Critica Mi forma de dejarte La memoria incandescente La sonrisa bailarina La mirada blanda Alguien me traiciona Seis veces Se suicida En mi lugar Desentierra Mi lacerado cuerpo Y ocupa su puesto Alguien que no soy yo Ni lo que yo era Será recordado Por lo que yo fui Y tal vez Se lo merezca